Hola, bienvenido de nuevo a mi canal. Mi nombre es Carla Puga y hoy te voy a platicar sobre qué es un emprendimiento social y te voy a dar algunos ejemplos de emprendimientos sociales que tenemos en México y que pues han probado ser modelos muy buenos. Así que bueno, primero vamos a definir qué es un emprendimiento social. Muchas veces confundimos emprendimiento social con una empresa sin fines de lucro y la realidad es que la definición no va por ahí. Un emprendimiento social lo que busca es satisfacer una necesidad social o medio ambiental por medio de una empresa que sí genera dinero. Esta es como la gran diferencia contra las empresas sin fines de lucro. ¿Y qué es lo que pasa? Con este dinero que se genera se va reinvirtiendo para poder cumplir con ese objetivo social o medio ambiental que el emprendimiento se trazó en un inicio. Ahora bien, como te decía, no es una cuestión sin fines de lucro porque al final del día si el emprendimiento no genera dinero no va a poder cumplir con ese fin social que tiene. Aquí también entra un concepto un poco diferente y que no es tan común que es el que se refiere a la innovación social. Y muchas veces también se confunde un emprendimiento social con innovación social. ¿Qué es lo que los diferencia? Una innovación social puede que la desarrolle un gobierno, un grupo en especial, pero no necesariamente va a llevar implícita la parte de generar un modelo de negocios. El emprendimiento social muchas veces tiene innovación social para poder responder a esta necesidad, pero sí lleva incluida sí o sí la parte del modelo de negocios. El objetivo del emprendimiento social como tal, pues es generar un cambio en la sociedad, contribuir hacia ella, crear valor y usar a la empresa como un medio para lograr esto. Ahora bien, en México hay varios ejemplos de emprendimientos sociales. Algunos que yo conozco y que bueno, espero que este, pues si no los conoces les puedas echar un ojo porque la verdad es que hacen cosas bastante interesantes. El primero es costura mía. ¿Ellos quiénes son? Ellos son un colectivo de costureras y diseñadoras que lo que buscan es reconocer a cada una y que la gente se lleve un pedacito de lo que ellos hacen a sus casas. Cada pieza que ellos desarrollan siempre vas a tener la información sobre quién lo hizo y un poquito de cuál es la necesidad que tiene para que tú puedas saber y decir, sí, esta pieza en particular, por ejemplo, ellos están muy enfocados en la parte de textiles, por decir, cojines, he visto cosmetiqueras, algunos muñecos, cojines, no nada más el típico cojín así como este cuadradito, sino con forma y cobijas, por ejemplo. Entonces, ellos lo que buscan, pues es que a todas estas costureras y diseñadoras que trabajan ahí, pues se les pueda dar ese reconocimiento. A final del día, ellos también tienen un modelo que regalan cobijas. Cuando tú compras cobijas, regalan una cobijita a una persona que está en un estado de necesidad y ahí es también como la parte del emprendimiento social se va complementando. La segunda empresa que te voy a platicar es Marro Negro. Ellos son la empresa como tal, se denominan Mona Moda con Causa y lo que venden son tenis. Básicamente, su modelo ahorita en particular están trabajando junto con la fundación de Diego Luna el día después para precisamente en todo este tiempo que estamos viviendo turbulento del COVID se puedan destinar ciertos recursos de las ventas hacia esta asociación. Y otro modelo interesante que ellos tienen es, bueno, como la parte de moda con causa lo indica, que por cada par de tenis que compras, el cliente al hacer algo que le llaman unboxing por México y esto lo que se busca es que en redes sociales uses el hashtag unboxing por México, ellos regalan un par de tenis iguales a niños de escasos recursos. El tenis que se le da a los niños de escasos recursos tienen, bueno, como el objetivo de ser tenis escolares y que sean de muy buena calidad y duraderos para que estos chiquitines puedan ir muy bien calzados a su escuela. Ellos básicamente todo su plataforma es Instagram. Sí tienen Facebook, tienen una página de internet desde donde tú compras los productos, pero casi toda la plataforma está en Instagram. Y aquí también podemos ver, pues como las redes sociales ya no nada más se usan para el cotorreo y para poner fotos, sino también para lograr ventas y sobre todo de marcas con causas sociales. Aquí en particular yo con ellos hace poco entré a un programa de embajadores porque me gusta mucho lo que hacen, así que si te animas a comprar un par de tenis en el código de embajador pon carlapugabn01 para que sepan que pues yo te estoy referenciando con ellos. La tercera empresa que te voy a platicar se llama Lacana y ellos hacen un trabajo bastante interesante. Esta empresa nace a raíz de que dos chavas tuvieron que hacer su servicio social en una prisión y de ahí se dieron cuenta que desafortunadamente muchas veces la gente que cae en un estado de prisión después ya no se pueden reinsertar a la sociedad y les cuesta mucho trabajo poder hacer esa reinserción porque nadie les da trabajo. Entonces ellas lo que hacen es que les dan capacitaciones principalmente en la cuestión de tejido y hacen muchos muñequitos como de crochet que están a la venta. Y con esto pues bueno, ellos evidentemente ayudan a que las personas que están en esta situación pues tengan una opción para poder reinsertarse a la vida social y a la vida económica una vez que salen de cumplir sus sentencias. Ellos en la página de internet tienen unas cosas súper lindas y sobre todo bueno, si andas buscando un regalito como de estos muñequitos de crochet tejidos saber que al comprar con ellos es una cuestión con causa. Y la última empresa que yo conozco ahorita que está haciendo cuestiones también de emprendimiento social es Ate con Queso. Ellos son una editorial que hacen libros para niños pequeños. La verdad es que el enfoque de sus libros es para niños chiquitos pero tienen varias cualidades. La primera es que son libros que son a prueba de agua, no tienen grapas y no se rompen. Entonces esta es como una combinación ganadora para los libros con niños porque no son peligrosos para ellos y tampoco son tóxicos. Entonces es como un combo ganador y por cada libro que tú compras ellos regalan un libro también a niños de escasos recursos en comunidades vulnerables. Entonces aquí también el objetivo, bueno, pues es llevar lectura a estas comunidades y que la lectura empiece a funcionar como un vehículo para el desarrollo del país. Abajo te voy a dejar la información de estas cuatro empresas que están haciendo emprendimientos sociales y aquí lo importante es entender un emprendimiento social no es aquel que busca no generar dinero sino que busca generar pues un modelo de negocios, un modelo de empresa que sea viable para poder cumplir con una causa social y sobre todo ayudar y dar un valor a nuestra sociedad en general. Si tú conoces alguna otra empresa social que esté haciendo cosas interesantes en México, déjame la información abajo. La verdad es que yo creo que ahora más que nunca debemos de tratar de apoyar a estas empresas que son mexicanas, que tienen causas sociales y sobre todo que están buscando hacer un cambio en la sociedad. Así que bueno, espero que este video te haya gustado, que te haya dejado alguna información de valor. Déjame tus comentarios y no se te olvide darle like y suscríbete a mi canal.